Bogotá es mi casa Aquí está mi familia Y nos cuidamos unos a otros En mi casa encuentro apoyo Y a mi casa la transformamos para que siempre esté mejor En mi casa puedo ser Y hacer lo que me gusta En mi casa está mi comunidad En mi casa se cumplen los sueños Esta es la biblioteca de mi casa Mi casa es la inspiración de mis canciones En mi casa somos un equipo Lo mejor de mi casa es recibir a los amigos Mi casa tiene la mejor comida La mejor música Las mejores fiestas El mejor jardín Y la mejor pista A veces mi casa también está sucia Desordenada Difícil Insegura Pero no olvidemos que muchas veces nos hemos unido Y hemos logrado lo imposible Hemos demostrado de lo que somos capaces Hoy más que nunca Es momento de cuidarnos unos a otros De trabajar juntos De recuperar el orgullo y la confianza Es momento de darle una oportunidad a la esperanza En Bogotá Mi ciudad En Bogotá Mi ciudad Mi casa Alcaldía Mayor de Bogotá